Cuánta tranquilidad y confianza nos brinda el poder usar todos nuestros equipos cuando contamos con un corazón sano que te protege a ti y a toda tu familia. Y además que esto puede suceder a cualquier hora del día, siempre listo y sin dudarlo. Solo imagina un baño confortable, comida caliente o la cena de ese gran evento familiar, tu casa con la temperatura perfecta en pleno invierno o qué tal esa reunión con la familia y una carnita asada. Nos referimos al corazón de tu hogar, tu nuevo y mejorado regulador para gas LP Varo, el guardián y proveedor de tu tranquilidad alimentando día y noche tu calentador para agua, estufa, horno, calefactor, lavavajillas, asador o parrilla. Varo es una marca registrada de Yusa, es el primer y mejor regulador para baja presión, ideal para tu hogar o negocio, además de cumplir verdaderamente con certificación oficial en México. Todos listos para usarse cuando tú lo requieras, claro, si no olvidaste cargar el gas. Ahora que sabemos esto, comencemos. Yo soy Viviana Barrera, esto es Yusa Comunica, bienvenidos. En Yusa contamos con la más amplia y segura gama de reguladores para gas de los cuales estamos seguros de que cubrirán las necesidades y requerimientos en tu casa o negocio. ¿Sabes por qué? Porque todos los reguladores para gas Varo te ofrecen la cobertura y garantía más amplia de todo el mercado. Hoy conocerás las diferentes opciones que tenemos para ti y algunos tips que debes considerar para realizar una correcta compra, selección e instalación. ¿Sabías que en una casa promedio en México cuentan con los siguientes equipos? ¿Una estufa 4 hornillas más horno? ¿Un calentador de agua? ¿Y una lavavajillas? Si tu hogar tiene más de estos tres equipos, te sugiero que llames al 800-900-YUSA para darte asesoría o puedes contactar a un técnico en sistema para gas que te ofrezca la opción adecuada a tus necesidades. Todos los equipos para uso doméstico y algunos de uso comercial trabajan a baja presión, es decir, operan con apenas 28 gramos. Cualquier regulador que suministre una presión superior a este valor, cuando indican ser un regulador para baja presión, estarán provocando un eventual pero seguro daño a tu equipo y un muy probable accidente. Este valor lo encuentras en el empaque del regulador VARO, como podrás observar. Y si cumple y te indica la presión definida por norma. A todo equipo de consumo requiere de una cantidad de gas para operar y este es medido en metro cúbico por hora. Por ello, el caudal o flujo que provee un regulador tiene un papel muy importante en la selección del regulador, porque el total de equipos instalados en tu hogar o negocio sumarán la cantidad de gas necesaria para operar correctamente y tu regulador deberá asegurar a todos y cada uno de tus equipos el suministro exacto de gas, sobre todo cuando estos se encuentran operando al mismo tiempo. Por ello, nuestros reguladores VARO te aseguran un flujo mínimo de un metro cúbico por hora, caudal suficiente para proveer de gas por lo menos a tres equipos en uso simultáneo. Como podrás ver, estas dos condiciones obligan a que tu regulador suministre a una presión y flujo constante de 28 gramos y un metro cúbico por hora. Valores que todos los reguladores VARO te ofrecen. ¿Y cuál es el que necesites? Es muy fácil. ¿Tienes un tanque estacionario? Bueno, la mejor opción es el regulador modelo 102 PPR1, porque una vez instalado tu regulador y con gas suficiente en el tanque no será necesario que lo retires y reinstales cada que necesites suministro de gas. El retiro del regulador solo lo necesitará cuando su vida útil haya concluido, lo cual te recomendamos realizar entre los 5 y 7 años de uso. Y cuando esto suceda o necesitas hacer una instalación nueva, la opción es un regulador VARO PPR2, el cual cuenta con todas las conexiones necesarias para realizar un cambio integral de sus partes y asegurar que el regulador y las conexiones sean nuevas en su totalidad. Ahora bien, si lo que tienes es un cilindro portátil, te recomiendo el regulador VARO 102 PSM1, el cual te asegurará que entre la conexión y desconexión del cilindro tengas una mayor vida útil en sus conexiones, ya que estos sufren desgaste por el torque de las herramientas empleadas. Su punta pol suave y maneral de plástico de alta resistencia hacen de la instalación algo tan sencillo como abrir y cerrar la llave de la regadera. Exacto, no necesitas de fuerza excesiva ni herramientas. Con la fuerza de tu mano es suficiente. Haciendo de tu instalación una forma fácil de realizar, asegurando un cierre perfecto y libre de fugas ni tanto esfuerzo. Si vas a hacer una instalación nueva o reemplazar tu viejo regulador del cilindro, la opción es el regulador modelo 102 PSM2, que también cuenta con todas las conexiones necesarias para poderlo instalar. Ahora, que si solo quieres cambiar tu regulador porque tus conexiones están en buen estado, ya sea en tanque estacionario o en tu cilindro portátil, entonces solo cambia tu regulador y emplea las mismas conexiones usando el modelo 102 B000. Así es, y así obtendrás el máximo ahorro sin sacrificar calidad. Finalmente, si cuentas con dos cilindros, entonces tu opción es la gama de reguladores de doble vía serie 201, que te ofrece la oportunidad de cambiar la vía de alimentación de un cilindro a otro cuando te has quedado sin gas en uno de ellos, haciendo este cambio sin desconectar. Nuestra gama en esta línea te ofrece las mismas opciones que la serie para un cilindro 102. sin conexiones, con todas sus conexiones y pigtail de cobre, con todas sus conexiones y pigtail de cobre con punta suave y maneral y con mangueras flexibles de acero inoxidable, punta suave y maneral. En Yusa trabajamos para ofrecerte productos de vanguardia y fácil instalación, con la máxima seguridad para ti, tu familia y tu patrimonio. Es por ello que te ofrecemos 5 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación, la más completa gama y la mejor cobertura con sus más de 3.000 distribuidores a nivel nacional. Todo esto con la mejor relación precio-calidad. Cualidades que lo hacen el líder indiscutible en su tipo y ahora con una nueva imagen. Y recuerda, para garantizar una instalación exitosa, no olvides seguir las instrucciones que se incluyen en su nueva presentación en caja individual. Así asegurarás una instalación perfecta y libre de fugas, haciendo que el corazón de tu hogar varo provea calor y confianza a lo más preciado que es tu familia. Ahora, ¡ya lo sabes! Los reguladores varo son los mejores y más seguros en el mercado. Encuéntralos con nuestros distribuidores de confianza y en tiendayusa.com. Yo soy Viviana Barrera, esto es Yusa Comunica. Hasta la próxima.